Vamos a trabajar un balance, un balance de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en la Argentina en materia de desarrollo humano e integración social, básicamente tomando los periodos de los bicentenarios 2010-2016 como para entender mejor qué es lo que ha ocurrido en cuanto a inclusión social. Es un contexto que en la Argentina se ha padecido tanto la crisis del 2009-2010, proveníamos de una etapa de crecimiento importante durante la primera década del siglo XXI 2011-2012 hubo un periodo de recuperación y después económicamente se ha estancado la economía aumentó la pobreza y a partir del 2015 al 2016 hubo un cambio, un giro en el régimen político en la Argentina. Queremos hacer un balance de todo este proceso en dos dimensiones fundamentalmente una que es el mercado de trabajo, qué ha ocurrido con la creación, la demanda de empleo de calidad y por otra parte qué efectos tuvo este empleo y los ingresos que se fueron generando en un contexto también inflacionario como el que hemos vivido en estos años, cuál ha sido el impacto sobre la pobreza por ingresos y la indigencia. Cómo esta situación de malos empleos y de fenómeno inflacionario fue produciendo un aumento de la pobreza, una pobreza cada vez más profunda incluso, una pobreza más estructural en la Argentina generando o correlacionando con efectos o impactos como los, bueno, que el 40% o más, el 45% de los niños viven en hogares pobres, el 25% de los hogares no tienen ningún tipo de vinculación con la seguridad social, el 18% de los hogares están afectados en una falta de una vivienda digna y bueno, aspectos como estos que muestran una Argentina que se ha empobrecido, que no ha mejorado su situación social, que sus capacidades de desarrollo humano están disminuidas cuando uno las compara en el tiempo. El tema es que si bien hay una parte de la Argentina que está mejor, hay otra parte de la Argentina que está peor, que estructuralmente está peor, mostrando cuál es una falla del sistema económico, del sistema institucional argentino, que parece ser que no garantiza inclusión al menos para un tercio de sus ciudadanos.